Aquí estoy yo, a punto de salir a un nuevo mundo. Un mundo preparado para que yo crezca. Desde el principio, mis padres me ofrecieron el mejor cuidado. Aprendieron a entenderme para atenderme mejor, para que pudiera crecer con bienestar físico y emocional. El vínculo entre padres e hijos es de gran importancia para la salud emocional. Desde el principio, nunca les faltaron herramientas y respaldo para mi crianza. Mis padres compartieron con otros padres sus experiencias y sus dudas. Pudieron conocer y entender mis necesidades, y también las de ellos. Acompañar a los padres mejora sus habilidades de crianza y les da mayor seguridad. Aquí tenéis la oportunidad de compartir vuestras vivencias con otros padres que, como vosotros, se plantean múltiples dudas en el día a día. Si un niño aprende a interpretar bien sus propias emociones y las de otros, mejorará su desarrollo personal y su capacidad de relación social. La vida es lo mejor que me ha pasado. Tengo una vida feliz. Fundación Bonobo. Cuidamos la salud emocional desde el inicio de la vida.